¿Qué sucede hoy? Un sol oscureció, un sol somos nosotros, botando resplandor. En nuestros pensamientos deseamos caminar, sin calles tapizadas de modernidad. Háblame en tu lenguaje y no importa que sea salvaje, quiero que seas tú por una vez. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón. Sin calles tapizadas de modernidad. Háblame en tu lenguaje y no importa que sea salvaje, quiero que seas tú por una vez. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón. Cómo endureció tu corazón. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora. Más carillas hay de sombras, si te da igual si un niño llora, cómo endureció tu corazón.